Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola María, buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos como cada viernes en este espacio dedicado a todos ustedes y a todos nosotros. Pero inauguramos espacio hoy, ¿no? Sí, sí. Inauguramos nueva temática de trabajo, nueva área de trabajo, porque comenzamos con los talleres para autónomos. Buenos días, David. Talleres para trabajadores autónomos, donde vamos a ir abordando diferentes áreas para intentar facilitar el trabajo para los autónomos y sobre todo para que podamos trabajar con más salud, más diversión, más motivación y más eficacia, que es el tema de hoy. Claro, porque la eficacia, bueno, hemos estado investigando y depende la chacana a muchas cosas, ¿no? A la responsabilidad, al compromiso, incluso a la suerte, ¿no? A la suerte entendida como proceso de trabajo que te lleva a conseguir el éxito dentro de ese trabajo, ¿no? Así se entiende más o menos, pero nosotros queremos aportar a esta situación, a estos conceptos generales que ya hay sobre la eficacia en el trabajo, un nuevo concepto, ¿no? Que sería el deseo. Claro, porque vamos a incluir la herramienta psicoanalítica para intentar transmitiros la importancia de psicoanalizarse para los trabajadores autónomos. Claro, porque es una situación muy difícil en el sentido de que cuando el jefe está fuera de uno, pues uno tiene que atender a eso, ¿no? Responder a eso, pero evidentemente cuando uno tiene que ser trabajador y jefe sobre uno mismo es más difícil porque de alguna forma tenemos que ser imparciales frente a nuestras acciones de trabajo, ¿no? O a nuestra capacidad de trabajo, que no es tanto que está muy bien que enriquecerse a nivel de conocimiento, pero que también hay que tener en cuenta determinado saber que es inconsciente y que es fundamental a la hora de poder gestionar bien el trabajo como autónomo. Claro, y es que es un cúmulo, ¿no? De cosas, pero siempre con la sobredeterminación inconsciente porque está la cuestión de que los diferentes funciones o roles que uno tiene que desempeñar, ¿no? Y también están toda una serie de sentimientos que afectan al trabajador desde la culpa hasta el miedo, la angustia, la tolerancia o la intolerancia a la incertidumbre. Claro, porque cuando uno es autónomo es una empresa, ¿vale? Entonces no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar ese negocio que yo quiero emprender, sea cual sea, ¿vale? Y qué tengo que hacer para que funcione, porque a veces achacamos, muchas veces achacamos que no invertimos suficiente en publicidad o que no gestionamos bien la entrada de clientes o que no, pero en muchos casos todo eso son síntomas o consecuencias de que mi deseo está posicionado en contra del desarrollo de esa actividad o en contra de mí. Sí, que hay cuestiones inconscientes más allá de lo que es el conocimiento técnico o el conocimiento especializado de sobre, pues eso, marketing, comunicación, atención al cliente o la propia tarea, ¿no? Si eres electricista, pues la cuestión de la electricidad, si eres psicoanalista, pues lo que sea, ¿no? Más allá de eso, están después esas cuestiones inconscientes en uno que tienen que ver con su, como decía Madalena, con su deseo de crecer, con el amor que uno se tiene a sí mismo y la tolerancia que tiene acerca de su éxito, Y hacia los demás. Y el amor hacia los demás también, ¿no? O la intolerancia al éxito de los demás. Claro. O la, que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? A veces no progresamos lo suficiente porque sabemos que hay otros que se van a beneficiar de nuestro trabajo. Entonces, si yo no quiero que la gente se beneficie de mi trabajo, no voy a ser eficaz en mi trabajo. Claro. Que también tiene que ver con una cosa del amor propio, también, porque si, ¿no? Que también, no sé, a veces no nos queremos lo suficientemente bien, o nos queremos raro. Entonces, ¿cómo vas a querer a otros, no? Si uno se quiere raro también. Y también la otra. Si no quieres a los otros, ¿cómo te vas a querer a ti mismo, no? Claro, claro. Digo, que es como una, digo, para poder ser un trabajador autónomo eficaz, tengo que estar de acuerdo con el proyecto, con mi deseo, ¿no? Con el trabajo, ¿no? Tengo que estar de acuerdo con muchas cosas. Sí. Y a veces, lo que detectamos en este tipo de trabajadores es que hay un desacuerdo en uno o varios puntos que son fundamentales a la hora de llevar a cabo una actividad. Porque, claro, yo quiero montar una consulta médica o una consulta de psicoanálisis, pero luego no quiero atender el teléfono, o no quiero difundir el psicoanálisis, ¿no? Que es fundamental y es paralelo, ¿no? También al trabajo del psicoanalista. Entonces, digo, o no quiero seguir formándome, o no quiero seguir alimentando, ¿no? Realmente dándole gasolina a la máquina para que funcione correctamente. O sea, son toda una serie... El trabajador autónomo tiene muchas responsabilidades. Claro, muchísimas. Tiene muchas responsabilidades. Es como poníamos en el cartel, ¿no? Tiene que tener mil brazos. Muchos brazos. Y luego, claro, también que sea autónomo no significa que no tenga que tener conexiones y relaciones con muchos otros profesionales. Claro. ¿No? Y con los clientes, por supuesto, con los proveedores. Es una complejidad. Es una complejidad la del trabajador autónomo que a poco que falle algo, el aparato psíquico, algo, la máquina psíquica, como por ejemplo cualquier tipo de síntoma o... O de celos, o de envidia frente a otros profesionales. Tengo que decir, tiene celos de su mujer, ¿no? Claro. Porque la mujer sale con unos amigos tal cual. Mientras yo estoy trabajando, ella se va por ahí. Eso le afecta al trabajador autónomo y a su rendimiento y a su trabajo. Esa cosa que parece que no tiene nada que ver, sí tiene que ver. Porque, ¿cómo va a ganar dinero para que luego su mujer se vaya con los amigos? No es una cosa celosa, por ejemplo. Claro, en esto que decimos también sabemos que para hacer un trabajador autónomo, pues uno tiene que trabajar. Y a veces, muchas veces, incluso más tiempo que si trabajaba por cuenta ajena, ¿no? Porque al fin y al cabo es su propio negocio. Entonces también esta cuestión del tiempo es muy importante. La gestión del tiempo a nivel cronológico dentro de las tareas es importante. Pero también el tiempo psíquico. El tiempo que ese sujeto necesita para convertirse en ese trabajador autónomo. Que no lo tenemos en cuenta muchas veces. Claro que no, porque uno piensa, hago el proyecto, tengo un proyecto de trabajo. Y lo llevo a cabo. Y lo llevo a cabo, sí. Pero, ¿tú estás preparado suficientemente para ser el que lidere ese proyecto? Claro, el que lidere y el que está preparado psíquicamente para recibir los beneficios de ese proyecto. También. O para poder establecer las relaciones que implica ese proyecto. Exactamente. Porque a veces uno no puede relacionarse nada más que con cinco personas que son los integrantes de su familia. Entonces luego en la realidad salir de esa determinación familiar. Porque claro, aquí hay juego en muchas cosas. Cuando uno entra en el mundo de esa manera, también tiene que alejarse de esa determinación familiar. Entonces hay muchas personas que están limitadas por esos significantes que van a condicionar su rendimiento. Porque es cierto, pasar de la estructura familiar al mundo implica un cambio de personalidad. Sí, y ese es el cambio que fundamentalmente se hace en el análisis, ¿no? Claro. Pasar de esa estructura familiar donde hemos nacido, donde hemos crecido, donde aunque haya muchos años que haya salido de tu familia. Da igual psíquicamente, nuestro aparato psíquico está estructurado de acuerdo con esa estructura. Entonces tiene que haber algunas pequeñas modificaciones que van a producir grandes cambios después en la vida material, en la vida profesional. Pero eso es la construcción del trabajador autónomo. Claro, porque si yo tengo todas las herramientas y toda la puesta en escena de lo que es la actividad que quiero desarrollar y no funciona, ahí tengo que cuestionarme yo, ¿vale? Soy yo el que está en desacuerdo o en desigualdad con el proyecto, ¿vale? Entonces, esto, que parece tan obvio cuando lo decimos, es muy difícil de llevar a cabo por los trabajadores autónomos. Porque siempre uno tiende a justificar por la múltiple determinación, por lo que pasa en el exterior. Claro. Nunca piensa en la sobredeterminación inconsciente. Más que nada porque no tiene el concepto. Pero tampoco, porque el inconsciente todos sabemos que existe, tampoco permitimos que sea un instrumento más para nuestra mejoría y para nuestro desarrollo. Claro, porque lo que aporta el psicoanálisis precisamente es ese instrumento, esa capacidad de transformación. Claro. Porque, claro, una cosa es decir, no, es que eres tú, es que tú, 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 eres, o sea, eres el que maneja tu vida, eres, lo que te pasa, te pasa a ti, o sea, debes estar implicado en eso, ¿no? Pero no es que lo dejemos ahí, le decimos, eso se puede transformar. Claro, porque tiene que haber siempre una simbiosis entre la realidad y el desinconsciente. Porque si eso no se funde, bueno, es que la realidad, las exigencias de la realidad, quiero decir. Es que tú, claro, porque una cosa es la realidad, pero tu realidad es producto de tu inconsciente, producto de tu deseo inconsciente. Esto ya lo hemos marcado muchas veces, ¿no? Esa diferencia entre la realidad material y la realidad psíquica. Luego está el mundo, luego está la realidad, luego están los clientes, los proveedores, que cada uno tendrá su sobredeterminación inconsciente, pero todos se encuentran ahí en el mercado. Claro, yo lo que estoy diciendo es que para un trabajador que empieza a producir un puesto de autónomo, porque se hace empresario o porque lo que sea, evidentemente, tiene que aceptar determinadas leyes del mercado, ¿no? O de la legislación que implica llevar a cabo eso. Eso hay que hacerlo. Sí, pero para eso... Pero para eso hay que tener la realidad, mi realidad psíquica tiene que estar de acuerdo. Primero tiene que estar legislada. Claro, exactamente. Tiene que tener alguna ley tu realidad psíquica, ¿no? Porque ya estamos, si tú, si estás pegándote con la ley, estás con la ley psíquica, con el padre, con... No hay... No puedes aceptar después la ley de la realidad, ¿no? Voy a ser un perverso, o voy a ser un neurótico, o un psicótico... Con la realidad material. Claro, y que esto que decimos es un psicótico, un perverso, parece que es una cosa de libro... Pero no, señores, señoras... Son tendencias humanas. Están ahí en la calle. Claro. Están en nosotros esas tendencias, a negar la realidad, a porcluir, a no querer ver la realidad... A reprimirla. A reprimirla. Y eso... No me gusta, reprimo. Claro, y eso tiene síntomas, tanto en uno, en la salud psíquica de uno, como en la empresa, o sea, en el trabajo. Tiene síntomas directos. Ya hemos visto, en relación a las empresas, que esta actitud o esta posición psíquica del sujeto influye en el rendimiento del trabajo, pues imaginaros si es tu propia empresa. Si eres un trabajo autónomo, ahí sí que estás directamente condenado. Se maximiza todo, ¿no? Claro, porque no hay nadie desde fuera que te pueda decir, me habla, estás cagando. Claro, y aparte también, todas esas tendencias autodestructivas, masoquistas, sádicas, también se vuelven contra uno, ¿no? Claro, claro. Digo, cuando no tengo... Digo, porque cuando el jefe está fuera, es culpa del jefe, o es el jefe el que no sabe. Pero cuando eres tú mismo... Cuando está en ti tu jefe, pues... Claro, también hay una cuestión... También hay que poder decir, ¿no? Que uno no sabe. O que tiene necesidad... Aceptar, ¿no? Aceptar ayuda. Sí, exactamente. Aceptar ayuda, ¿no? Alguien con... Porque es muy difícil emprender y realizar un trabajo sin hablar con nadie, ¿no? Bueno, es de locos, ¿no? Es de locos. Digo, por eso que, por ejemplo, para el trabajo de psicoanalista, es fundamental formar parte de una escuela, tener su propio análisis, las supervisiones clínicas... Hay un montón de condicionantes que son fundamentales para que ese psicoanalista pueda llevar a cabo bien esa función. Claro, en el caso del psicoanálisis está como muy regulado, ¿no? Por lo menos en nuestra escuela. Bueno, en nuestra escuela, sí. Está muy regulado. Pero, claro, para cualquier profesional, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, que tenemos aquí al señor eléctricista trabajando, pues, lo mismo. También tendría que tener todo ese aparato, ¿no? De ese grupo donde pueda conversar de cuestiones técnicas, esos asesores para otra cuestión, esos asesores psicológicos, psicoanalíticos, para que su aparato psíquico, para su máquina psíquica, esté bien limpia y bien a punto, ¿no? Que tendría que ser en todos los profesionales, tener ese cuerpo grupal también. Claro, ocuparnos de la formación y de la salud mental del trabajador debería ser un requisito para poder ser un trabajador autónomo. Porque si no, luego escuchamos cifras que se crean no sé cuántas mil empresas al año en España y que fracasan otras no sé cuántas mil, ¿vale? Escuchamos cifras así, porque hay que ver si estamos preparados para eso. Porque también un trabajador autónomo a veces es aquella persona que está desesperada porque le acaban de echar un puesto de trabajo, porque ya tiene una determinada edad y se lanza al vacío a crear su propio negocio. Pero a veces es el negocio equivocado o a lo mejor no está capacitado para ese negocio y desviándolo un poquitito sería mucho mejor, ¿no? Claro, siempre es un pequeño desvío. Claro, voy a hacer lo que siempre quiso mi mamá, que tuviera un bar. Entonces me pongo a hacer el bar, a construir, y no tengo ni idea de gestionarlo. Y luego, ¿qué pasa? Que hay fracaso, hay fracaso. Porque no puedo atender a cualquier frase para la construcción de un proyecto. Tengo que trabajar sobre el proyecto y sobre mi deseo. No, sobre todo sobre tu deseo, ¿no? Claro, sobre el deseo que lo va a producir. Claro, claro, porque esas frases infantiles también que nos acompañan y que vienen a hacer la neurosis al final, que son las que nos separan de la realidad, pues hay que revisarlas un poco. Las frases de salud. Claro, porque es, no, hijo, si tú vas a poder solo, si vas a poder solo, no te preocupes que estás capacitado. Al final uno se lo cree y se va de autónomo y está como pollo sin cabeza. Y además la mayoría de las veces esas frases permanecen inconscientes, no crean que... Son presentes, hoy. Son presentes, las llevamos, actuamos de acuerdo con ellas. Claro, no es tanto que me las repitan. Son como órdenes. Claro, no es tanto que uno se las repita en... Que aparezcan en mi memoria, sino que son actos. Claro. Se transforman en actos. Se transforman en actos, eso es. Y luego últimamente ha habido mucha, con todo el tema del desempleo y tal, ha habido mucha animación también desde el punto de vista de las instituciones a todo el mundo a emprender, a emprender, a emprender. Y entonces ahí también se han generado grandes catástrofes porque no hay una preparación psíquica para el emprendimiento ni para la autonomía. A veces no hay una preparación de conocimiento, ¿no? Y en muchos casos, aunque haya conocimiento, no hay preparación psíquica, que eso es súper importante. Claro. En estos casos que estamos mencionando porque el trabajador autónomo es... Quiero decir, en primer lugar tiene que incluir a los otros porque solo no se puede. No. ¿Vale? Entonces, si no incluyes a los otros siendo un trabajador autónomo, no puedes trabajar. Porque siempre vas a necesitar de los otros, ya sea a través de... Como proveedores o como clientes o incluso como colaboradores, porque uno necesita colaboradores a veces, ¿no? Sí, es que va a necesitar de nosotros para todo, para todo. Es que realmente lo del trabajador autónomo no hay nada. Autónomo no hay nada. Siempre es entre otros. Siempre es con otros. Y claro, eso es lo que más difícil nos resulta en los seres humanos, aunque creáis que no, la relación con los otros. Bueno. Estamos como aislados. O sea, nuestro aparato psíquico nos permite... Se abre para relacionarnos con nosotros, pero está mucho más cerrado al mundo de lo que creemos. Claro. Entonces, hay que hacer un trabajo psíquico para salir de uno y ponerse en relación con el mundo donde están los otros. Para eso primero hay que aceptar que uno es un otro más. Claro. Es uno más. Claro. Exactamente. Y que los otros también son semejantes a uno. Hay que tolerar esas reacciones que nos producen los otros antígenos, anticuerpos, reacciones alérgicas. Las diferencias, que el otro piensa diferente a mí. Pero además también las diferencias con el mundo mismo. También. Porque aunque sea el mismo puesto de trabajo que voy a desempeñar, a veces se da que trabajando para otro soy capaz de hacerlo y trabajando para mí no. También. Aunque sea el mismo puesto de trabajo. Pero es por esa dificultad también de que está todo. David dice, tampoco el Estado ayuda al emprendimiento. A veces actúa en contra, inconscientemente. Bueno, y no tan inconscientemente. A veces te alienta para reducir cifras de desempleo, pero luego desalienta a los creadores, a los... Bueno, digo, partimos de la cantidad de impuestos que tiene que pagar un trabajo del autónomo. También. Por ejemplo. Que esto sería impensable en otros países. Entonces, sí, que tampoco queremos que la gente progrese y evolucione y cree empleo. Claro, porque la creación de empleo, la creación de riqueza, que por otra parte, claro, porque España, hablamos de España, pero probablemente pasa en muchos otros países, se ha desindustrializado. Claro. Ahora, ¿no? Ahora, el capital está invertido en el mercado financiero, especulación. De las fábricas se han ido fuera. Entonces, España está todo dedicado al sector servicios. Sí. Prácticamente, ¿no? Exacto. Entonces... Casi siempre lo estuvo, pero bueno. Casi siempre lo estuvo, sí. Poco industrialización, pero bueno... Un país basco, Cataluña, un poco. Entonces, es una situación que si realmente a los estados les interesase que los ciudadanos creciesen, prosperasen y se enriqueciesen, ¿no? Y que tuvieran una vida mejor, lo conseguiríamos. O sea, permitiría más la creación, la creatividad, fomentaría el crecimiento personal, la salud psíquica. Pero eso ya sabemos que no sucede. Entonces, está en la mano de uno. Cuidarse psíquicamente, porque cuidarse psíquicamente permite todo eso. Claro, que tampoco podemos hacer una lectura ingenua de las cosas, ¿no? Digo, porque a veces pensamos que ir contra corriente, pues es algo negativo. Y en muchísimos casos, ir contra corriente es lo saludable. Es lo que te permite crecer. Digo, porque es cierto que todo está de alguna forma construido por determinados poderes que te van llevando por... Por el camino. Por el canal del río y que no te salgas de ahí, ¿no? Entonces, está claro que también está en uno creerse lo que ve. O aprender a cuestionarlo. Pero claro, cuestionarlo no es desde mis tripas. Es, en primer lugar me cuestiono yo, con un autoconocimiento y autotransformación. Y luego ya, con esas herramientas, con ese trabajo personal sobre uno, puedo ir a leer la realidad de otra manera. Vas a escuchar al otro de otra manera. Porque si tú tienes identificados tus propios sentimientos, tus celos, tus envidias, tus miedos, tu angustia y trabajado, entonces puedes leer en los otros una actitud celosa, una actitud envidiosa. En el propio cliente, ¿no? Sus miedos, te le puedes asesorar mejor. Sí. Quiero decir, te destapona, te destapona. Te quita la venta de los ojos. Te pone en el mundo. Y entonces eso te permite relacionarte mejor con los otros, con la realidad, con los objetivos que pretendes alcanzar, con los instrumentos que te dispones para alcanzarlos. Pero claro, para eso hay determinados aprendizajes básicos en uno, ¿no? Tolerar las diferencias, saber manejarme la incertidumbre, incluir el concepto de trabajo como categoría central dentro de mi estructura mental, vida, todo, ¿vale? Entonces, digo, esas herramientas, ¿no? También aprender a sustituir, que eso es fundamental a la hora de emprender un negocio, porque si esto no me va, tengo que sustituir. Sí, ese cliente se va, no te vas a deprimir. Claro, claro, ¿sabes? Son todo, todos son impactos contra el cuando uno no tiene instrumento, todo impacta sobre uno, sobre su psiquismo, sobre su cuerpo, ¿no? Porque hay muchas enfermedades también en los autónomos, que se enferman y no pueden tener baja. Claro, porque también esta cuestión del narcisismo en uno impide poder ver, ¿no? Todas estas cuestiones que estamos diciendo, ¿no? Que cuando uno es muy narcisista o tiene una personalidad muy fuerte, quiere tener razón y tener razón a veces actúa en contra de uno mismo. Porque mi razón, en muchos casos, tiene más que ver con las razones de mi papá o de mi mamá o de lo que he aprendido en mi familia, que realmente con una razón que me beneficie en el contacto con el mundo, con la realidad, ¿no? Entonces, que también, digo, es fundamental el trabajo propio, nos guste o no nos guste. El trabajo sobre uno, ¿vale? Para hacernos más permeables, más tolerantes, para aprender a manejarnos sobre la incertidumbre, ¿no? A caminar sin saber exactamente el rumbo. Sabemos cuál es el final. Para todos es el mismo, ¿vale? Algún día nos vamos a morir. Entonces, el camino, aceptando eso, es para cada uno distinto, ¿vale? Incluso dentro de mi vida voy a tomar distintos caminos. Voy a ser diferentes trabajadores. Diferentes trabajadores autónomos, porque tampoco uno es el mismo trabajador autónomo todos los días, ¿no? Claro. Digo, al principio uno inicia teniendo, pues, 20 clientes. Y según va creciendo, puede llegar a tener mil clientes. Ah, sí. El trabajador, la capacidad que tiene el trabajador autónomo para generar riqueza... Claro. ...es infinita. Claro, ilimitada. Ilimitada. La limita él mismo. Claro, es lo que nuestro inconsciente nos permite. Claro. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Hasta donde su inconsciente le permite. Hay una sobredeterminación inconsciente tan grande... Sí. Pero la novedad y la buena noticia es que esa sobredeterminación inconsciente se puede transformar con el psicoanálisis, haciendo un trabajo psicoanalítico. Y claro, y eso luego te va a permitir ser más eficaz en el trabajo. Es decir, conseguir los objetivos esos que te propones conscientemente, quiero esto, quiero alcanzar esto a final de año, estas cifras, tal cual. Cuando yo me empecino en algo, y quiero tener razón en algo, detengo toda la marcha del trabajo, interrumpo el trabajo, ¿vale? Es, mi personalidad hace un dique que frena todo el avance. No, es que quiero que sea así. Es que, no sé, o dudo, o soy una persona que dudo constantemente. Estoy todo el rato dudando y diciendo, ah, ¿será este el camino? No sé si. Ah, o, claro, o tengo mejor posibilidad por este otro. O tengo este proveedor, ¿no? Y se tira tres meses eligiendo proveedor de gomas. ¿Lo ves? Bueno, claro, por ejemplo, un trabajador autónomo obsesivo va a tener pérdidas de tiempo infinitas en el trabajo. Claro, porque no es el tiempo cronológico el que le maneja, es su tiempo psíquico. Claro. Está detenido. Un trabajador autónomo angustiado, ansioso, pues le puede pasar de todo. Claro, porque si yo me conozco y tengo esa tendencia obsesiva y la pongo a funcionar en torno al trabajo, ¿no? La pongo ahí, ¿no? Pues va a ser mucho más eficaz. Yo obsesiono con la tarea y hasta que no la saco, no va a tener, vale. Claro, por ejemplo. Pero, o sea, ¿qué es? O digo, esto es lo que quiero conseguir este año y hasta que no lo consigo, no paro. Es decir, que una tendencia psíquica del aparato, en función de cómo se utilice, puede ser, te puede llevar en el camino de la eficacia. O de la ineficacia. De la ineficacia, claro, exactamente. Un, bueno, un trabajador melancólico, un trabajador melancólico difícilmente va a poder conseguir, ¿no? Porque siempre contra sí mismo, siempre un ataque contra uno mismo, contra uno mismo. No puede, no puede. ¿No? Bueno, digo, pero con psicoanálisis sí se puede. Claro. Luego están los trabajadores autónomos locos. Los locos. Que se crean ellos su propia realidad y se la creen ellos solo, pero no coincide para nada con la realidad. Claro. No está fundamentada con el mercado, está fundamentada con su delirio. Claro. Son delirantes. Te venden lo que sea, pero es un delirio. No es real lo que te están vendiendo. Claro. Y esos clientes, ¿no? Una vez se dejan engañar, dos veces se dejan engañar. Después ya no. Claro. ¿No? Bueno, que hay muchas tendencias, como vemos dentro de los trabajadores autónomos, que es mejor. Bueno, y además, por ejemplo, la ansiedad, ¿no? O la angustia. Cuando tenemos un trabajador autónomo que padece de angustia, quiere cerrar todo ya, transmite esa angustia a sus clientes. El aculador precoz. Claro, va a ser una persona poco fiable para los clientes, porque quiere ya, sea como sea, ya. ¿Quién se va a fiar de alguien que le quiere cerrar, vender algo, pero con inmediatez, ¿no? Sin darle tiempo a pensar, sin darle tiempo a decidir. Claro. El tiempo es una cosa muy importante que lo vamos a trabajar en otro taller. Vamos a ir cada uno. Hoy estamos haciendo como una aproximación a muchos temas. Pero que vamos a ir trabajando pormenorizadamente a lo largo de estos talleres hasta verano. Pues eso, mostrar cómo la eficacia depende de muchas cosas, ¿no? Del tiempo, de la sobredeterminación inconsciente, de la lectura que hago de la realidad, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el aparato psíquico, ¿vale? Todos aquellos conceptos, porque también todo este concepto de trabajo, ruptura, porque también supone una ruptura. Todos estos conceptos de epistemología que hemos visto ya algunas veces son fundamentales para poder examinar cómo se construye el trabajador autónomo, ¿no? Sí, porque es una ruptura. Tienes que romper con tu manera de pensar previa. Claro, claro. Con la idea que tú tenías. Claro, claro. Tienes que estar en el mundo real. Claro. Más que nadie. Claro, claro. Entonces se produce una ruptura, sí. Y además es una ruptura también temporal, porque es... Claro. No da igual lo que te pasó ayer, da igual quién eras hasta ayer, los clientes que tuviste, da igual. Lo importante es lo que hagas ahora, a partir de ahora. Claro, y también poder permitirme dentro del tiempo que uno dedica al trabajo, el tiempo de ocio. Porque si me dedico todo el tiempo a trabajar, 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 al final termino destruyendo. Tengo un jefe horrible. Exacto. La conciliación entre la vida profesional y familiar, ¿no? Que lo vamos a ver, que ese jefe tirano, tú no puedes ser ese jefe tirano que te aprieta el pescuezo hasta que te pones morado. No puedes ser ese jefe porque entonces no vas a poder... Y luego otro concepto fundamental en estos casos es, de alguna forma, equilibrar la ambición con la capacidad de trabajo. Esto es, vamos, porque es que somos muy fajeros. Si eres muy ambicioso y no tienes capacidad de trabajo suficiente para responder a esa ambición, te enfermas. Te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Vas a enfermar al trabajador. Vas a enfermar a ese trabajador que está comenzando su desarrollo como autónomo. Claro. Por eso decíamos que ese amor a uno mismo es muy importante y no tanto como... O sea, esa cierta cuota de narcisismo que es necesaria, ¿no? Sin pasarse de narcisismo. Si no, esa cierta cuota para que te cuides y puedas cuidar a los otros, a tus clientes, a tu familia. Porque es muy sensible. El trabajador autónomo es una posición muy sensible. Muy neurótica también puede ser. Tiene que estar muy bien cuidada. Claro, si no se trabaja para cuidar la salud del trabajador autónomo, al final uno termina siendo un auto neurótico. Claro, claro. Y además, qué cuestión, que no tienes nadie que vaya a cuidar de ti. En el sentido de que haya... Claro, que si no te cuidas tú, nada. Un departamento que se ocupe de tu salud. Claro, tú te tienes que ocupar de tu alimento, de tu formación, de tu enriquecimiento personal, de conseguir los clientes, de despedir a esa parte de ti que no funciona. Claro, eso, eso. Despedir a ese saboteador, ¿no? Claro. A esa tendencia que siempre está... Ay, no vas a poder, no vais a poder, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder... ¿Qué no vas a poder? A ver, si ya sabes que no vas a poder ser inmortal, pues ya sabes, lo sabemos, acéptalo y chao, y a lo mejor puedes algo. Claro. Claro, no, no, no se puede. Con trabajo se puede todo. Sin trabajo no se puede, nada. Claro, si lo quiero sin trabajo... Nada. Lo quiero con mi trabajo imaginario. Neurosis. Estás feliz. Neurosis autónoma. Ay, sí, voy a llegar muy lejos. Neurosis autónoma, eso. Voy a llegar muy lejos en la vida. No, pero mañana, que hoy estoy tan a gusto aquí sin todo el chico. Podríamos hablar de, ¿qué quieres ser? ¿Trabajador autónomo o neurótico autónomo? Claro. Elige. Claro. Claro, es que... Bueno, y se ve mucho, ¿eh? Estamos un poco ironizando sobre el tema, pero es que lo vemos. Es rágicómico eso. Lo vemos, lo vemos. Es así, es que Freud decía, todo el mundo necesita psicoanalizarse. Y es cierto, es cierto. A la parte también hay otra cuestión, que es la calidad de tu trabajo. Claro. Que no es lo mismo trabajar con calidad y para realizar un servicio o un producto de calidad que hacer las cosas por obligación, que hacer las cosas porque... De cualquier manera. De cualquier manera. Vale. Exacto. Te vas a trabajar de psicoanalista y te compras un sillón de 20 euros. Pues no es lo mismo que si te gastas un dinero importante en un sillón donde vas a pasar muchas horas. Sí. ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. Sí. Se me ocurre. La formación, ¿no? Claro. No estar al día, ¿no? ¿Qué estás dando? Estudiar todos los días, ¿no? ¿Qué estás dando a tu cliente? Claro. Y eso en toda profesión. En toda profesión es así. Sí, porque cualquier profesión, digo, el electricista, digo, el frutero que hoy en día está tan de moda, esta cuestión vegana y no sé qué, pues tendrá que investigar otros alimentos diferentes a los que ya trae habitualmente. Sí, los mejores productos, que no tengan químicos, que no sé, cuidar a su negocio, cuidando a su negocio, cuida a sus clientes. Claro, pero para eso tiene que hacer un trabajo de investigación también. Sí, tiene que estar, pues eso, ese deseo, el deseo tiene que estar ahí puesto, ¿no? Tiene que estar en el trabajo, en el deseo, en el trabajo. Pero es que además, por otra parte, no hay deseo sin trabajo. Es que si no te quedas frito, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu deseo puesto? Claro. ¿Dónde está? Si no está ahí, ¿dónde está? Está puesto en la enfermedad, en la fantasía, en... En las relaciones familiares... Bueno, pero si están las relaciones familiares de verdad y las cuidas, tienes las relaciones familiares. Lo malo es que, pues si está en la fantasía, tampoco están las relaciones familiares. Está estropeado el trabajo... No, me refería a infantiles, ¿no? Exactamente, en las relaciones familiares. Familiares con la mamá imaginaria, con el papá imaginario, que no son ni siquiera tu papá y tu mamá, ¿no? Claro. Es decir, salir de uno, del mundo interior, ¿no? Y ponerse en el mundo. Que a veces se cree que el psicoanálisis es una cosa de introspección y de meterse en el mundo interior. ¡Que no! Que el psicoanálisis es para salir de tu mundo interior, de tu fantasía. Exquisitamente comunitario. Y ponerte en el mundo real. Claro, claro. No se puede solo. Aceptar que no puedo solo, que un trabajador autónomo no es un trabajador solo, ¿vale? Eso es importante. Y construir las herramientas en torno a ese trabajador para que se pueda sostener, porque al fin y al cabo es el pilar de la empresa. Claro, es que... Es la empresa, ¿no? Claro. Bueno, que luego de hoy en día hay muchos trabajadores autónomos que realmente trabajan también para empresas, pero que por esta cuestión de la injusticia y que no se hacen contrataciones, están trabajando como autónomos. Hay muchos... Ahora se está poniendo muy de moda eso, ¿no? En vez de contratarte, te dicen tú de autónomo y por comisión. Claro. Están felices. Te hacen creer que trabajas para ellos, pero lo que están haciendo es... Pero eres un autónomo. Estás trabajando para ti. Eres un autónomo. Exactamente. Bueno, digo, uno lo puede hacer bien también, porque si a veces necesitas, ¿no? Justamente tener ese... Porque también hay que aprender a presentificar la ausencia y a ausentificar la presencia, ¿no? Con el trabajador autónomo es súper importante, ¿no? Digo, porque uno a veces necesita esa presencia física que le impone, ¿no? Trabajar o hacer la tarea o no sé qué, pero cuando uno es autónomo tengo que simbolizar esa presencia, ¿no? En el proyecto, ¿no? En el proyecto, ¿no? En el proyecto, es... ¿no? Vamos a ver también cómo es importante la organización, la planificación, el trabajo... Claro. Sí, sí, sí. Hacerlo para otros, que haya... Que hay que tener en cuenta la múltiple determinación y la sobredeterminación, las dos cosas, ¿vale? Que hay que tener en cuenta la realidad y el deseo, ¿no? La realidad material y la realidad psíquica. Los pactos. Los pactos con la realidad. Aprender a sumar. A sustituir. Importantísimo. Aprender a sustituir. Claro. Digo, tolerar la incertidumbre. Reducir la culpa, la envidia, los celos. Aceptar las diferencias. Bueno. Veis que estamos dando... En la coctelera estamos metiendo la receta para el trabajador autónomo. Bueno, pero todo esto que estamos diciendo hace falta hacer. Es un trabajo. Un trabajo personal de psicoanálisis, psicoanalizarse. Claro. Empezar a hablar y ahí se van produciendo todas estas cosas que estamos comentando. Bueno, y en ese camino, si ustedes quieren, también estamos nosotras. Está el psicoanálisis y estamos... Está el psicoanálisis nosotras o cualquiera de nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Que forman parte de Grupo Cero, ¿no? Y estamos abiertas a cualquier pregunta, por su parte, para contestar. A ver, David. ¿Y tienen en mente escribir algún libro sobre resultados de asesoramiento que hayan hecho a empresas? Sí. Precisamente, sí, sí. Tenemos en mente... Anticipando la realidad. Estamos finalizando ahora un libro que saldrá en unos meses, próximamente, y el siguiente libro versará sobre nuestro asesoramiento a empresas que ya también estamos trabajando en él. Así que pronto, pronto. Bueno, aunque ya el libro de progresar es fácil o difícil de soportarlo, es fundamental para el trabajador autónomo, ¿vale? Sí, ese libro se lo recomendamos a todos ustedes. Digo, uno también tiene que sostener en uno el trabajo que implica que me vaya bien, ¿no? Claro. Digo, no es nada fácil poder... Mira, arriba a la derecha. Soportar que me vaya bien, ¿vale? Eso es un maloficio, ¿no? Claro. Porque a veces uno cuando leo, cuando van bien las cosas, ahí... Se sabotea. Se lo rompe. Se pone... Este libro, progresar es fácil, lo difícil es y soportarlo. Y a veces también uno, muchas veces surge que está acostumbrado a tener obstáculos en la vida y genera obstáculos. ¿No? Sí, bueno, también es una manera de progresar, esa, saltando obstáculos. Sí, pero a veces también es una manera de interrumpir, ¿no? Claro. Es que claro, es... Es que es como cada... tampoco hay fórmula general. Eso es lo que hace cada uno. Cada uno. ¿Cómo lo hace cada uno? Por eso es que nosotras tampoco podemos tiramos pinceladas y mostramos un poco una visión global. Pero para cada uno es distinto. Nosotras lo que venimos a traer es la novedad del concepto de inconsciente en el mundo de los autónomos, ¿no? Porque se trabaja desde muchas áreas, pero nadie trabaja desde el inconsciente, ¿no? Solamente el psicoanálisis. Y nosotros traemos esa novedad. Pero luego, para cada persona va a ser diferente. Para cada uno, cada uno tiene su propio camino. Y su manera particular de hacer y de deshacer es propia de la idiosincrasia de cada uno. De su inconsciente, de su deseo inconsciente. Claro, porque mirad, dos frases que dice aquí Menaza, que las hemos utilizado como aforismos dentro del libro, y es... Fracasar se puede siempre, ¿vale? Y otra que es muy interesante. Triunfar no significa triunfar sobre nada. Significa permanecer. Y permanecer es lo más difícil. La persistencia. Es lo más difícil. Es clave también para el trabajador autónomo, ¿no? Claro, a pesar de mí, a pesar de lo que está pasando, a pesar de las dificultades, continuar. Bueno, o que también se puede gozar de todo, incluso de un fracaso, de una carencia. Bueno, y tampoco pasa nada por un fracaso. Uno se puede caer y se puede volver a levantar. Si te costran cien veces, te levantas. Y otras cien, otras cien, otras quinientas. Nada en deseo. Tantas. Las caídas ni tampoco tan cruentas. Eso, nos lo acabamos de inventar, pero... Sí, al final no lo hemos inventado. Pero que uno se puede caer y levantarse. Es así, ¿no? Lo podríamos leer, sí. A ver. Buenísimo ese para el trabajador autónomo. Bueno, para cualquier trabajador, la verdad. Sí, pero como estamos hablando de este tema, vienen... Son estos medicinales. Si te postran diez veces, te levantas. Otras diez, otras cien, otras quinientas. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. Con el hambre genial con que las plantas asimilan el humus a variantas, deglutiendo el rencor de las afrentas, se formaron los santos y las santas. Obsesión casi asnal para ser fuerte, nada más necesita la criatura. Y en cualquier infeliz se me figura que se rompen las garras de la suerte. Todos los incurables tienen cura cinco segundos antes de su muerte. No te des por vencido, ni a un vencido. No te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo. Y arremete feroz, ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido. Que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora. O como Lucifer, que nunca reza. O como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora. Ya rodando en el polvo tu cabeza. Molto piu avanti. Los que vierten sus lágrimas amantes. Sobre las penas que no son sus penas. Los que olvidan el son de sus cadenas. Para limar las de los otros antes. Los que van por el mundo delirante. Repartiendo su amor a manos llenas. Caen bajo el peso de sus obras buenas. Sucios, enfermos, trágicos, sobrantes. ¡Ah! Nunca quieras remendar en tuertos. Nunca sigas impulsos compasivos. Ten los garcios del odio siempre activos. Los ojos del juez siempre despiertos. Y al echarte en la caja de los muertos. Menosprecia los llantos de los vivos. Me encanta. Molto piu avanti ancora. El mundo miserable es un estrado. Donde todo es estólido y fingido. Donde cada anfitrión guarda escondido. Su verdadero ser tras el tocado. No digas tu verdad ni al más amado. No demuestres temor ni al más temido. No creas que jamás te hayan querido. Por más besos de amor que te hayan dado. Mira cómo la nieve se deslice. Sin que apostrofe al sol su labio yerto. Cómo ansian las nubes el desierto. Sin que a ninguno su amistad confíe. Trema como el infierno, pero ríe. Vive la vida plena, pero muerto. Moltísimo pío avanti ancora. Si en vez de las estúpidas panteras. Y los férreos estúpidos leones. Encerrasen dos flacos mocetones. En esa frágil cárcel de las fieras. No habrían de yacer noches enteras. En el blando pajar de sus colchones. Sin esperanzas ya, sin reacciones. Lo mismo que dos plácidos horteras. Cual napoleones pensativos graves. No como el tigre sanguinario y maula. Escrutarían palmo a palmo su aula. Buscando las rendijas, no las llaves. Seas el que tú seas, ya lo sabes. ¡A escrutar las rendijas de tu jaula! Verá, Violeta. En pos de su nivel se lanza el río. Para el gran desnivel de los breñales. El aire es vendaval. Y hay vendavales. Por la ley del no fin, del no vacío. La más hermosa espina del estío. No sueña con el pan en los trigales. El más noble panal de los panales. No declaró jamás, yo no soy mío. Y el sol, el padre sol, el raudo foco. Que lo fomenta todo en la natura. Por fecundar los polos no se apura. Ni se desvía un ápice tampoco. Todo lo alcanzará, solemne, loco. Siempre que lo permita tu estatura. Fantástico, fantástico. Los siete son estos medicinales de Alma Fuerte. Es un poemazo que tienen que colgar todos los trabajadores ahí. Bueno, y todos los seres humanos. Todos los seres humanos teniendo que leerlo toda la mañana. Qué maravilla, qué maravilla. Si te postran cien veces, te levantas. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, también les recomendamos leer poesía porque es alimento para el espíritu, para el alma. Claro, qué bonito para el alma, ¿no? Sí, sí, sí. Que es muy importante alimentar el alma. Sin alma no se puede hacer nada. Claro, exacto. Eres un desalmado. Claro. Los desalmados son... Mira lo que nos dice Alma Fuerte. Sí, terminan... Tinc, tinc. Bueno. Les queremos mucho. No somos desalmados. Consideramos que nuestro alma es muy saludable. Y queremos compartir con todos ustedes este pedacito... Esta alegría de vivir. Este deseo por vivir. Este deseo por trabajar. Y dar lo mejor de nosotros mismos a todos nuestros semejantes. Así que continuamos el próximo día. Vamos a hacer un taller para empresas el próximo día. Y ya vamos a ir combinando talleres para empresas, talleres para autónomos. Talleres para empresas, talleres para autónomos de aquí al verano. Así que les esperamos con mucha diversión y mucha salud. Y mucho cariño. También. Pues vale. Gracias. Gracias. Chao. Gracias a todos. Besos. Chao. Buen día. Chao. Son fantásticas. Todas siempre. Todas siempre. Todas siempre. Todas siempre.